Beto Tlaue Sabor Oye cariño, escucha mis palabras, todo está bonito cuando dices que me amas Pero tú eres estrella y la luna es una estrella Todas las palabras bonitas que me cantas hacen que me siento una princesa enamorada Reina de la tierra, el sol y las estrellas Reina del cielo, reina del amor, que tú eres enamorada llena de emoción Reina del cielo, reina del amor, que tú eres enamorada llena de emoción La audición perfecta Crucero, clave, soñador, rico Oye cariño, también tú eres mi vida, porque cuando me amas me llenas de alegría Me llenas de estrellas y la luna es una estrella Todas las palabras bonitas que me cantas hacen que me siento una princesa enamorada Reina de la tierra, el sol y las estrellas Reina del cielo, reina del amor, que tú eres enamorada llena de emoción Reina del cielo, reina del amor, que tú eres enamorada llena de emoción Reina del cielo, reina del amor, que tú eres enamorada llena de emoción Te amo, mi amor